Hola, hola, hola. Como cada semana, estamos haciendo On Demand. Estamos en el Multimedio Unlar. Somos Maxi Brón y Luján Juica. Estamos una semana más hablando de redes, tecnología, cambios tecnológicos, cambios en la sociedad a partir de los cambios tecnológicos. ¿De qué vamos a hablar esta semana? Esta semana vamos a hablar de la inteligencia artificial y cómo la inteligencia artificial afecta nuestras vidas. Hay una gran novedad, o relativamente nueva, fines del año pasado, que surge a partir de la aparición, de la presentación pública, la liberación en realidad de la posibilidad de usar el conocido chat GPT, un desarrollo de OpenAI, que es el que da pie a lo que viene sucediendo hoy. Pero en el medio fueron pasando un montón de cosas. Y deberíamos empezar diciendo, bueno, ¿de qué hablamos cuando hablamos de inteligencia artificial? Porque podemos hablar de inteligencia artificial, de una propia parte de la informática dedicada a generar sistemas que hacen muchas cosas de las que podemos hacer los humanos. Pero en realidad, cuando hablamos de esta inteligencia artificial hoy que se ha puesto de modo, estamos hablando de una serie de sistemas que lo que vienen a hacer es a combinar conocimientos y autoaprendizaje, porque van aprendiendo los propios conocimientos, datos y carga de los usuarios, para ir dando respuestas también a cuestiones que podemos hacer los humanos. Que podemos hacer y que no esperábamos que las hiciese una máquina, una computadora, un propio sistema. Por ejemplo, una de las cosas que puede hacer la inteligencia artificial es escribir un texto de manera que sea elegible, o también la podemos encontrar aplicada a la salud. Por ejemplo, la inteligencia artificial también puede detectar un paro cardíaco. Todo esto y muchas cosas más es lo que puede generar la inteligencia artificial. Por estos días hemos visto cantidad de noticias dedicadas a esto. Desde la foto del Papa al estilo Bizarrap, hasta fotos del expresidente norteamericano, Donald Trump, siendo arrestado, cosas que no fueron ciertas, que no han sucedido. Con una muy buena resolución y muy buena calidad. Esto ha generado todo un primer debate. Por otro lado, venimos viendo cómo avanza la inteligencia artificial de texto y sobre todo los chat de consultas. Pasamos de aquellos chatbots que conocemos y que van a seguir estando, que suelen ser bastante feos. Por ejemplo, aquellos con los que hablamos con los bancos o con las instituciones públicas. Están programados para que nosotros hagamos una pregunta. Si es una pregunta X, una respuesta Y. Pero hay veces que nos responde cualquier cosa y uno insiste y vuelve a responder lo mismo. Son ese modelo con el que veníamos acostumbrados de chat de pregunta y respuesta. Que de inteligencia artificial, en ese caso, no tiene nada o tiene muy poco. Y en lo inmediato eso no va a cambiar. Porque hay una decisión humana. Un banco no se va a jugar a que la tome un sistema por decisión propia. Sin embargo, a día de hoy sí se viene tomando en otros lugares. Decíamos, a fines del año pasado se puso en forma libre el chat GPT. La versión anterior del chat GPT, que es un desarrollo de OpenAI, que permite hacerle consultas y que el sistema dé respuestas. Por ejemplo, una docente de España, ella cuenta de que ella utiliza el chat GPT para darle como actividades a sus alumnos. Por ejemplo, ella le dice, bueno, háganme un trabajo y utilicen el chat. Bueno, ¿qué van a hacer? Van a hacer el trabajo y él le pide que les manden capturas de pantallas de cuántas veces utilizaron. Entre más veces utilizan el chat, ella les pone una cierta nota. ¿Cuál es la cuestión acá? Ver cómo la inteligencia artificial puede generar un texto que sea legible, que sea correcto y de acuerdo al tema. Sí, este es uno de los temas en los que más preocupación, una de las áreas en las que más preocupación ha generado o ha despertado. Que es en la educación. Personalmente creo que no es culpa del chat, sino de nuestros sistemas un tanto arcaicos en las formas de evaluar, en las formas de desarrollar una clase, que nos va a obligar a eso. Porque hoy un clásico sistema cerrado de preguntas y respuestas para resolver en su casa, hablando como docente, la pregunta se puede obtener y tranquilamente puede pasar bastante bien desapercibida. Salvo que uno conozca al estudiante o al estudiante que, bueno, de repente aprendió a escribir muy bien y no comete errores ortográficos porque el chat lo hace muy bien. Y esto no es solo ahora, porque antes uno utilizaba Google y es como que no es más de lo mismo, solo que con otro nombre. Ahí vamos a diferenciar en qué hay de diferente y por qué es importante y sabiendo que mucho de nuestro público es, la mayoría es público universitario y seguramente requiera estos sistemas para utilizarlo. Todos utilizando el chat es que ojalá que se empiece a utilizar, pero ojalá que se empiece a utilizar más inteligentemente, que no pase lo mismo que lo que pasó con Google. Con Google aprendimos que preguntando algo, poniendo algo, nos da una respuesta y uno da un trabajo y la primera respuesta que era encontrar lo primero que venía y pegamos. Ese es el error, que el chat no nos reemplace. Cuando entran los temores de si el chat nos va a reemplazar a nuestros trabajos y nos va a reemplazar si vos te volvés innecesario. En ese caso va a suceder y en esto sucede algo parecido. De hecho, Bing, el buscador de Microsoft, ya tiene incorporar una propia herramienta de inteligencia artificial, que es bastante buena. Particularmente me gusta más la de chat. Es bastante buena la, pero no te quedes con eso solo, porque la respuesta no siempre es exacta. Entonces hay que saber verificar hasta el propio chat. Si vos ves y contrastás, no es solo copiar y pegar. Está bueno el ejercicio de esta docente española que comentabas y que ha salido en prensa y que es uno de los primeros y de los tantos que se van a realizar con respecto a qué tareas le doy a mis estudiantes. Pero vos que estás del otro lado, como estudiante, ¿puedo responder preguntas? Sí, por supuesto, te va a ayudar a redactar. No lo hagas todo junto. Pedí por partes. Buscá más fuentes. El problema es que es más fácil decir, ya está, supongo que el chat lo hace todo y lo hace todo por mí. No, claro. Uno también tiene que aprender a utilizar estas herramientas porque, por ejemplo, uno está buscando sobre un tema determinado y ¿qué hago yo? Bueno, agrego mi opinión personal, agrego, voy cambiando, modificando. Capaz que no se me hubiese ocurrido tal idea. Bueno, la tomo, la modifico. Voy jugando con eso para que no sea el típico copy-pego. Que no debe ser el típico copy-pego y ahí estaba el punto. Aprender junto a. Digo, es una herramienta que viene a colaborar a. Va a escribir muy bien. Sí, en general, gramaticalmente, ortográficamente, es muy precisa. Sí, confunde cosas. Y hoy hasta es gracioso si se quiere que cualquier error que comete sale alguna nota de prensa sobre esto. No, va a seguir confundiendo. Va a seguir cometiendo errores. Digo, no tiene conciencia humana. Sí va aprendiendo de lo que hacemos. Sí va aprendiendo de lo que le indicamos que es un error. Digo, si estamos preocupados hoy por esto, esperen porque está aprendiendo. Está aprendiendo muchísimo porque hay muchísima gente utilizándolo. Y eso que va aprendiendo es nuevo conocimiento sobre el cual no va a repetir los mismos errores. Va a ir aprendiendo con mayor certeza. Va a ir avanzando. El gran desafío es poder usarlo y no esto que ha sucedido también en los últimos 15 días. Una serie de científicos, académicos y sobre todo empresarios pidiendo suspender el chat, jefe. Suspender las investigaciones sobre inteligencia artificial. Sí, porque también está el lado B que utiliza, por ejemplo, que está el miedo de que se utilicen los datos personales de cada uno, que se vayan robando informaciones. Por ejemplo, Francia fue el primer país de Occidente que suspendió el uso de inteligencia artificial, ya que conlleva bastantes miedos y también esto de reemplazar el trabajo propio. Porque hasta el momento los únicos que estamos salvados son los que generamos trabajo a partir de hacer actividades al aire libre o que realicen algún esfuerzo físico. En realidad, y sin ponernos en un extremo y el otro, un punto al medio quedaría bien pensar en qué nos puede ayudar y saber que seguramente requerirá un control con todas las dificultades que esto implica. De hecho, el día de ayer, el máximo responsable de Google anunció tarde, porque Google viene tarde con los desarrollos de inteligencia artificial, no es que no existiera de antes. Lo que pasó con OpenEye y el chat GPT es que despierta una carrera enorme y desesperada por ver quién se posiciona en eso, que no lo esperaban para tan pronto. Ahora, bueno, Microsoft venía trabajando en esto y rápidamente reaccionó y salió con la aplicación de inteligencia artificial en su buscador. El que quedó lento y se empezó a notar, porque empezó a notar que la gente, parecía un terreno que no iba a perder nunca de ser Google, se les empezó a ir porque en otro tenían otro servicio. No mucho, pero notaron esa baja y están prontos a sacar BARD, que es su propia inteligencia artificial en Google. Pero el propio responsable, el propio mandamás de Google, dice, no entiendo bien cómo funciona, no entiendo bien qué termina de hacer. O sea, tiene una libertad muy importante que mete temor en algunas áreas y va a ser muy importante cómo controlemos, reglamentemos y generemos normas con esta inteligencia artificial. Sin dudas, este va a ser el primer programa que hablemos de esto, porque podrían haber salido 20 temas de acá. Bueno, veremos, porque este ha sido uno de los temas que han pedido durante la semana, que hablemos algo de inteligencia artificial y seguiremos hablando algo más en tanto y en cuanto se comuniquen con nosotros. Vos lo pedís, vos lo tenés. Así que si vos querés pedernos un tema para que hablemos, che hablemos, informemos un poquito más de esto, ya sabés que lo podés mandar a Multimedular en todas las redes. Twitter, Instagram, Facebook, Whatsapp. Así que ya sabes. Estamos en las redes de Multimedular. Somos On Demand.